¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estamos? Por favor, ahí Muy bien, vamos a ver Jessica Antes y ahora Cuando se habla de catarata tenía efectivamente una catarata traumática Que es esa mancha blanca que hemos visto en la... Agudeza visual, ¿qué quiere decir PL? Que solamente percibía luz O sea, le poníamos un reflejo de luz, eso sí lo veía Más no veía Más no veía, solamente veías... Así, una luz Una luz nada más Así es, es lo que era antes de operarse Solo percibir la luz Capacidad visual Lógicamente no veía nada, 0% de capacidad visual Bueno, vamos a ver, tratamiento Lío, esto es... Bueno, hemos construido un rodete de la misma catarata, del mismo cristalino opaco Y le hemos puesto un lente en ese mismo rodete Y ahora tiene un lente intraocular Que seguramente vamos a estar viendo que sí le mejora algo su visión La agudeza visual 20 sobre 100 Es una agudeza visual mejor de la que tenía Pero ahí quiero repetir nuevamente de que si se hubiese operado en su momento Durante los cinco primeros años de vida La visión sería excelente 100% A pesar que tenga un lente dentro del ojo Porque los cinco primeros años de vida, estimados amigos Es la única oportunidad que tiene el ser humano de aprender a ver De aprender a ver Así que su capacidad visual ahora está en 30% 30% Jessica, algo que le quieras decir al doctor Fermín Que realmente ha tomado un caso difícil Para hacerte ver un poco mejor Bueno, agradecerle, ¿no? Porque más antes no podía ver nada Ahora ya veo hasta los reflejos de los carros Veo Un poco los reflejos de los carros, ¿no? Porque no veía nada con esta vista No veía nada Y además tiene que criar a dos niños Y que realmente te estaba limitando muchísimo ¿Cuánto tiempo tienes de operar? Recién hace una semana y media Sí, todavía la recuperación está en curso Esperemos que recupere un poco más Y lógicamente ella tiene un control Un programa de citas con nosotros Para irse y viéndolo cómo va la recuperación Perfecto Muchísimas gracias Fermín Muchas gracias Jessica por habernos ayudado Y feliz Navidad Enhorabuena ¿Qué tan diferentes son los hombres de las mujeres? Los hombres y las mujeres pueden retener en su vejiga La misma cantidad de líquido ¿Existe realmente el sexo débil? De hecho, hay una diferencia En vivo y directo Vamos a hacer un pequeño experimento La batalla de las vejigas Déjenme probar No me salgue Vamos a ver Ya regresamos